Voy por ahí, caminando, dejando mi rastro, ¿y para qué? Si aunque lo nuestro ya pasó, ya no me quiero enamorar Voy por ahí, diciendo que el amor no existe Sé que lo nuestro terminó, quiero volverte a besar Tengo los ojos rojos de tanto llorar, tengo los ojos rojos de tanto mirar Tu foto, que me daba alivio Tengo los ojos rojos por no descansar Tengo los ojos rojos porque ayer no pude dormir Tú eras mi alivio Voy por ahí, preguntando si alguien te ha visto Y aunque lo nuestro terminó, quiero volverte a besar Tengo los ojos rojos de tanto mirar Tu foto, que me daba alivio Tengo los ojos rojos por no descansar Tengo los ojos rojos porque ayer no pude dormir Tú eras mi alivio Tengo los ojos rojos de tanto mirar Tengo los ojos rojos de tanto mirar